Los científicos creen que fijarse metas funciona con la ayuda de los lóbulos frontales. El supervisor del cerebro, los lóbulos frontales, son los responsables del razonamiento y la planificación. Concentrarse en metas específicas permite que el cerebro ponga orden en el caos y mantiene controlada la amígdala, el centro emocional del cerebro. Todas las mañanas me levantaba y me decía, voy a lograrlo en el desayuno. Durante el desayuno me repetía, voy a lograrlo en el almuerzo. Luego me decía, durante toda la tarde lo haré. Así fui conquistando metas paso a paso. La segunda técnica, el ensayo mental o la visualización, debe realizarse mentalmente y de manera continua mientras se realiza cualquier actividad. De manera que cuando llegue el momento de realizarlo, éste se desarrolle naturalmente. Si practicas primero en tu mente y luego haces un ensayo de lo que deberías hacer en momentos tan estresantes como estos, cuando tengas que enfrentarte con estas situaciones en la realidad, será la segunda vez que lo hayas hecho frente a dicha dificultad. Entonces tendrás una reacción de menor angustia. La tercera técnica, animarse, ayuda a enfocar los pensamientos de los aspirantes. El promedio de palabras que una persona se dice a sí misma va desde 300 hasta 1,000 palabras por minuto. Si estas palabras son positivas en vez de negativas, puedo hacerlo en lugar de no puedo. Ayudaría el cerebro a hacer caso omiso a las señales de pánico que emitiría la amígdala. Los lóbulos frontales siempre están encendidos. Es muy fácil pensar en dificultades, situaciones negativas como voy a reprobar, qué estoy haciendo aquí, no practiqué lo suficiente. Lo que debe hacerse es reemplazar esos pensamientos negativos por positivos. Unidad 54. La última técnica, activar el control, se centra en la respiración. Cuando conscientemente se respira lentamente, logramos combatir los efectos que produce el pánico. Al efectuar largas exhalaciones, imitamos el proceso de relajación del cuerpo y hacemos que llegue más oxígeno al cerebro, con lo que logramos mejorar su funcionamiento. Una gran estrategia de focalización se logra a través de la respiración. Esto debe hacerse sobre todo porque, en respuesta al miedo, el cerebro deja de trabajar apropiadamente. Por sí sola, no funcionaría la activación del control. La amígdala envía señales tan poderosas que es complicado anularla si aún sentimos miedo. Pero al combinar las cuatro técnicas, se logra una gran diferencia en el promedio de los aprendices que fueron aprobados, el cual aumentó de un cuarto a un tercio. La idea de pasar los límites, quizás no es nueva, pero en este contexto resulta muy positivo poder entrenar el cerebro. Ahora la ciencia sabe cómo hacerlo. Se remonta mucho antes de la época de los guerreros. Se está superando lo que sea, lo que pensabas que eran tus limitaciones. La verdad es que soy una persona diferente. La confianza en ti mismo llega al techo. Ves y haces las cosas de una manera que nunca te lo hubieras imaginado. Sin embargo, no solo es en el campo de batalla donde estos descubrimientos sobre el cerebro han tenido gran impacto. También se están desentrañando algunos secretos tentadores sobre lo que sucede. A pesar de que el cerebro ha desarrollado una respuesta de miedo para mantenernos alejados del peligro, está dotado de un fuerte impulso básico sexual para preservar la supervivencia de la especie. Tener un orgasmo es una de las experiencias humanas más impactantes. Es emocionante poder comenzar a entrar sigilosamente en la mente y descubrir exactamente cómo el cerebro produce ese éxtasis incontenible. En los Países Bajos, el Dr. Gerd Holstich está siendo pionero en la investigación sobre el sexo. Por primera vez, se conoce qué sucede en el cerebro del hombre y la mujer durante el orgasmo. Hace 15 años era imposible, pero en la actualidad, con las nuevas técnicas de imágenes cerebrales, es muy probable ver lo que está pasando. Para averiguarlo, necesita parejas voluntarias. El hombre o la mujer accede a ser inyectado con un oxígeno radioactivo y luego a ser estimulado por su pareja hasta llegar al orgasmo. Mientras esto sucede, el voluntario está acostado manteniendo su cabeza dentro de una máquina de imágenes en tres dimensiones denominada Scanner PET. El Scanner PET mide solo el flujo sanguíneo. Se mide la cantidad de sangre que fluye hacia diferentes partes del cerebro. El cerebro está compuesto por muchos kilómetros de vasos sanguíneos. Cuando las células del cerebro están trabajando, necesitan recibir mucha sangre cargada de energía y rica en oxígeno. Cuando están en reposo, sus requerimientos disminuyen. Podemos ver qué partes del cerebro intervienen en el proceso de eyaculación o orgasmo. Aparte del desafío que enfrentan los voluntarios para tener un orgasmo en las instalaciones de un laboratorio, también hay restricción de tiempo. El contraste de oxígeno tiene una duración de solo dos minutos. Es complicado tener un orgasmo en estas circunstancias. En cualquiera de estas circunstancias, la gran mayoría de los seres humanos tienen relaciones sexuales en privado, diferente a lo que ocurre con casi todos los animales. Afortunadamente, 11 hombres y 13 mujeres lograron el objetivo en el momento oportuno. Lo que este experimento novedoso reveló fue la increíble diferencia entre la actividad cerebral del hombre y la mujer durante el acto sexual. El resultado fue verdaderamente sorprendente. Cuando se observa el cerebro masculino durante la eyaculación o el orgasmo, pueden verse diversas partes activadas. Durante el orgasmo masculino, la sangre fluye a borbotones hasta la parte superior del tallo cerebral. Además de ser una de las partes más antiguas del cerebro humano, es el área que controla la liberación de dopamina en el cerebro. La dopamina es un tipo de hormona catalogada como neurotransmisor. Los científicos saben que la dopamina produce sensaciones muy fuertes asociadas con el placer. Lo que parece estar claro es que la dopamina se libera en momentos antes de comer, tener relaciones sexuales y consumir drogas. No se limita a ser un químico del placer. Es también un químico de la anticipación. Estás teniendo una inundación de dopamina. La dopamina es el mismo químico que se activa cuando se siente la euforia que origina la cocaína y otras drogas estimulantes. Por eso es una experiencia irresistible de éxtasis y energía. El experimento evidenció que en los hombres la sangre fluía lejos de las áreas cerebrales relacionadas con la ansiedad, pero en otras áreas permanecieron alertas. En los hombres se encontró que se desactivó la amígdala y aquellas regiones que tienen que ver con la ansiedad y el miedo. No sorprende que se desactiven otras partes del cerebro. Eso explica que no se sienta preocupación ni miedo, que no se piense en otra cosa que no sea en un orgasmo. El doctor Holstich comprobó que las mujeres advierten una experiencia similar a los hombres con la dopamina, pero lo que más los sorprendió es cuánto se desconecta el cerebro femenino durante el orgasmo. La desactivación fue el hallazgo más importante. En las mujeres se produce una desactivación considerable de todos los centros del cerebro que están relacionados con la ansiedad, el miedo, el estado de alerta. Aparentemente la mujer se desconecta. Incluso la mujer puede quedar inconsciente durante el orgasmo, mientras que el hombre no. Los expertos creen que la diferencia entre los hombres y las mujeres se remonta a la época prehistórica cuando éramos cazadores y recolectores. Esto puede tener un propósito evolutivo. Durante millones de años tuvimos sexo en las praderas africanas rodeados de peligrosos animales que merodeaban. Alguien tenía que estar completamente alerta para saltar, correr o defender al grupo. Es lógico que hayan sido los hombres. Por eso el cerebro de las mujeres tendía a desconectarse más que el de los hombres. El Dr. Holstich espera que para futuras series de pruebas se pueda incrementarse el tiempo en el que se monitorea lo que sucede en nuestros cerebros durante el acto sexual. Reconoce que está intrigado al ver cuán rápido disminuye la sensación de euforia provocada por la dopamina luego del orgasmo. Sigo convencido de que existen grandes diferencias entre hombres y mujeres en los momentos previos, durante y después del orgasmo. ¿En qué consiste exactamente esta diferencia? Eso es exactamente lo que quisiera conocer. Aparte del sexo, la dopamina juega un rol mayor en la motivación de nuestros cerebros para la realización de toda clase de actividades, incluso para las cosas que parecieran ser opuestas al sexo. No para preservar la vida. Sino para arriesgarla. Sí. ¿De qué se trata la búsqueda del placer que hace que estos paracaidistas de la modalidad salto-base quieran lanzarse de un acantilado en Moab, Utah? Todos estos acantilados son considerablemente peligrosos por su gran altura. En una escala de peligrosidad del 1 al 10 están en un 8. Cualquier error puede ser mortal. Cuando te lanzas de una altura de casi 152 metros, tienes unos 6 segundos de vida. ¿Eso es extremo? Sí, eso es muy extremo. Y si es la emoción máxima para el cerebro de algunas personas, ¿por qué no para todo el mundo? Esta emoción es fundamental para nuestra felicidad, para sentir que estás vivo. Entonces vale la pena. Los científicos nos dicen, cuando el saltador-base está pensando en el salto, su cerebro comienza a liberar dopamina. Tal como sucede con el sexo, la dopamina es esencial en la producción de la anticipación. A diferencia de lo que ocurre con el sexo, la amígdala no se bloquea, sino que envía en su lugar señales de miedo. Antes de saltar, me tiemblan las piernas y me pongo nervioso, me sudan las palmas de las manos y millones de pensamientos me pasan por la cabeza. La preparación mental está bien, pero ¿qué pasa si el paracaídas abre hacia atrás? ¿Qué pasa si tengo problemas con alguno de los frenos? Aún cuando los paracaidistas están enfocados en el salto, no se han dado cuenta de que el efecto que produce la dopamina se mantiene durante todo el proceso. ¿Revisaste los tres anillos? Sí, los revisé. Está bien, no se tuercen. Krista Christensen es principiante del salto-base. Estoy muy emocionada, mi corazón está latiendo con rapidez, porque sé que cuando comienza la revisión del equipo se acerca el momento del salto. Tres, dos, uno, nos vemos. Me estoy poniendo nerviosa. No se parece a nada de lo que he hecho anteriormente, lo recomiendo a aquellos que le temen a las alturas. Krista está nerviosa debido a que su amígdala, lugar donde ella esconde su miedo a las alturas, está presionando el botón de pánico antes de iniciar un salto de casi 122 metros de altura. Es como el descubrimiento fisiológico que experimenta una persona al saber que se activa su sistema de ansiedad. Se libera adrenalina, con lo que se acelera el corazón. Se desprende en diversas hormonas, dentro de las que se cuentan las hormonas que generan estrés, como el cortisol. Se liberan neurotransmisores, como la dopamina, antes de que aparezca el estado de euforia. A la par de estas sensaciones, los lóbulos frontales de Krista la llevan a cuestionarse si está haciendo lo correcto. El miedo, el placer, los riesgos potenciales, todas estas señales son procesadas y puestas en acción en el cuerpo estriado, ubicado en el centro del cerebro. El cuerpo estriado es una especie de centro de encendido. También es la zona cerebral donde existe la mayor concentración de receptores de dopamina. A medida que los torrentes de dopamina bombardean el cuerpo estriado del cerebro de Krista, su motivación a sentir placer combate otros impulsos. ¿Esto será suficiente para que ella salte? Dentro del cerebro de una saltadora principiante de la modalidad base, se libra una batalla mientras ella toma una decisión que pondría en riesgo su vida. ¿Krista será capaz de arriesgarlo todo por placer? Está bien. Bien. De acuerdo. ¡Sí! Evidentemente, la decisión de saltar refleja que la recompensa anticipada ganó la batalla entre buenos resultados y posibles consecuencias mortales. De lo contrario, abandonaría el acantilado y olvidaría la idea de saltar. Vaya, fue increíble. Indescriptible. Estoy lista para subir y lanzarme de nuevo. Tan pronto como estos paracaidistas esquivan la muerte, comienzan a prepararse para el siguiente salto. Pareciera que se van volviendo adictos a encontrar nuevos lugares con mayores peligros y condiciones más exigentes. Los científicos tienen una teoría para esto. Cuando observamos lo que sucede en el cerebro en repetidas situaciones en las que disfrutamos placeres como comer, beber o incluso tener relaciones sexuales, notamos que la emisión de dopamina va disminuyendo cada vez. Es decir, con el tiempo, esas actividades van siendo menos placeteras. Para los cazadores de emociones, esto significa tener que realizar actividades completamente nuevas o introducirle mayores riesgos a las que ya se hacen. La novedad da una gran sacudida a la producción de dopamina. Cuando observamos el salto de estos paracaidistas, encontramos una mezcla tanto de estos aspectos como de estos aspectos.